Es importante que podamos realmente acceder a estos medios tecnológicos para poder promover nuestros emprendimientos, para poder tener esos alcances que internamente en nuestras organizaciones queremos lograr. Mi invitación va dirigida a todas aquellas mujeres, aquellas personas que realmente tienen alguna limitación, alguna discapacidad, aquellas que representan la diversidad étnica y cultural para que participen, para que se apropien de todas estas herramientas que nos brindan las TIC.